Mi nombre es Miguel Ángel Segura Meléndez. Una de las iniciativas que me motivó a mí a ser parte de esto es emprender un nuevo camino, aprender algo nuevo. Esto ayuda mucho, contribuye mucho con el desarrollo artístico en la provincia, ya que es una rama nueva que aquí no se había implementado en la provincia. Una nueva forma de hacer arte creo que es una oportunidad para el desarrollo de Cortuí, tanto en lo que tiene que ver con la economía como con el desarrollo y el talento de nuestra cultura, de nuestros artistas. Me siento muy agradecida con este proyecto y quiero con este motivar a los jóvenes a que se unan, ya que es muy interesante todo lo que aprenden aquí. Esa es una de mis obras y aquella también. Con lo aprendido en este proyecto puedo emprender en un proyecto productivo. Me motivó a participar haciendo esta obra. El título es Papelú, que tiene sus raíces en nuestra provincia, en la historia de nuestra provincia. Creo que es uno de los personajes más importantes del carnaval dominicano. Me siento agradecido, sumamente agradecido de Barrick Pueblo Viejo y la Fundación Corazón del Pueblo. Muy contento, de verdad.